... ...hablamos con el señor Carlos Romero, aquí en el stand de Marbella... ...que han dado, bueno, un pequeño catering... ...¿se puede llamar un pequeño catering, Carlos? Bueno, buenas tardes... ...esto más bien que un pequeño catering es... ...un aperitivo, por decirlo de una manera... ...este año no nos han dejado... ...no nos han dejado traer lo que queríamos... ...como el año pasado... ...venimos más cortos, nos han dejado menos sitios para poder trabajar... ...entonces, venimos muy cortos... ...y hemos dado lo que podemos... ...como esto IFEMA no nos deja meter mercancía... ...a ciertas horas... ...pues ya hay que esperar hasta el día siguiente... ...los productos los tenemos fuera en la furgoneta... ...no podemos dejar, no tenemos espacio para... ...para meterlo todo en el hueco... ...nos han dejado para trabajar... ...entonces, este año no es lo mismo que el año pasado... ...ni creo que tengamos el mismo éxito que el año pasado... ...pero bueno, se está intentando. ¿Y cómo estás viendo lo que es todo de las exposiciones... ...estaciones de Marbella... ...la estrategia que se trae para fomentar el turismo... ...¿cómo lo cambien? ...que pierda ese enlace tanto... ...bueno, Marbella y San Pedro, los dos... ...que pierdan ese enlace con el turismo... ...yo creo que va a ser muy complicado... ...lo que podemos hacer es mejorarlo más... ...perderlo... ...pero vamos, también podemos perder parte... ...si no nos los cuidamos, vamos perder parte... ...pero aquí estamos para defenderlos... ...como sea... ...y todo lo que queremos a Marbella... ...estamos apostando por Marbella... ...y San Pedro, Alcántara, por supuesto que sí... ...muchas gracias y nos vemos también mañana... ...ya me contarás... ...mañana estaremos a ver si nos dejan... ...meter algo más y poder dar algo más de servicio... ...pero gracias a ti por estar aquí con nosotros... ...de jamón, que ha quedado más tiesa... ...lo malo es que tengo otras pocas en el coche... ...pero no nos dejan meter nada ya hasta ahora... ...venga, vale, a ti...